...que digan fenómeno Millet, o que hablen del fenómeno Millet. A ver, yo creo que hay toda una oleada que se generó. Vos me conocés desde hace muchos años. Yo he trabajado profundamente en la batalla cultural. Y la verdad es que cuando sentí que esta versión del quiserismo venía literalmente por todo, hasta por la libertad de expresión, donde miembros del Frente de Todos pedían la censura de muchos liberales. En especial en mi caso, creí que la batalla cultural solamente se había agotado y que era necesario entrar a embarrarse en el barro de la política para dar otra batalla. De hecho, la cancha de Boca es muy linda, pero los goles lo hacía Palermo. Esto es igual. O sea, te tenés que calzar los botines y patearla. En ese sentido, eso fue un desafío grande. Y hay un rol muy importante de los jóvenes que hicieron la tarea de la evangelización. Y eso fue muy importante. Han hecho un trabajo fenomenal. Y eso fue contagiando a diversas personas. Entonces, se amplió el espectro etario. Digo, fíjate que había una encuesta que decía que si era hace tres meses, la encuesta era que si se hacía en los sub-30, ganamos en primera vuelta, hoy ese número se pasó a la sub-40. Es decir, hay una tarea de evangelización muy importante de los jóvenes. Y además, y esto lo has señalado vos, yo te he visto y para mí correctamente lo has señalado, es que primero se creyó que nosotros veníamos y le comíamos a Junto por el Cambio, ¿no? Y ahora estamos haciendo un estrago del otro lado. Porque en realidad tiene que ver con la expresión de... La gente está cansada, Eduardo. O sea, Argentina... Bueno, es lo que decía Macri recién. Exactamente. Usted refleja lo rupturista, la frustración, la bronca, el hartazgo. Hay que terminar con el statu quo. A ver, lo voy a poner en términos históricos, porque esto nos permite ver lo que nos está pasando. Si uno mira los últimos 100 años, Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy el tipo de cambio paralelo somos 140. No solo eso, Argentina tiene 40% de pobres. Y con los números como están viniendo, vamos a tener más, no a tener menos. Además, Argentina está al borde de algo que puede ser la peor crisis de la historia. Por lo tanto, con lo cual todavía no hemos visto lo peor. Y hay algo que es mucho más doloroso, Eduardo. Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. Por lo menos la presión fiscal explícita en el campo es del 60%. Quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. ¿Me podés explicar cómo puede ser que haya 5 millones de argentinos que no alcanzan para comer? Y si lo que se viene es la peor crisis de la historia, ¿para qué quiere ser presidente? Que es lo que planteaba también Mauricio Macri. ¿Para qué? Bueno, para reconstruir la Argentina liberal que fue un país digno de admiración a nivel mundial. A mí no me da miedo la crisis. Hay un... Voy a citar a Kissinger. Una vez le preguntaron a Kissinger cómo era tomar decisiones en los momentos difíciles. Y le dijo que era lo más fácil de todos. Porque en los momentos difíciles los cobardes y los incompetentes se van. Quedan los que saben lo que tienen que hacer y tienen la gaya para hacerlo y están los temerarios. Pero los temerarios son poquitos. O sea, en general no hay mucha gente temeraria. Con lo cual, asignándolos al lugar correcto, hasta pueden sumar y los que tienen que laburar y hacer las cosas es mucho más fácil. Eso para mí no es un problema. De hecho, resolver algunas cuestiones. Por ejemplo, yo he dicho que soy partidario de eliminar el Banco Central. Es parte de los problemas que enferman a la Argentina. Y en ese contexto... Pero no, un país eliminó el Banco Central. A ver, voy a dar varias cosas. Si yo lo pongo en ese sentido, me paro en el año 1813 y entonces seguimos con la esclavitud. Primer punto. Segundo punto es, los que dolarizaron, llámese Ecuador, Panamá, sea el caso de Hong Kong, que tiene caja de conversión, no tienen inflación. Fíjate Ecuador. Ecuador tiene 2.5 de inflación. Estados Unidos 7.5. Con lo cual, conceptualmente, es como si tuviera una deflación de 5. Y además, por ejemplo, tenés un arreglo monetario como la Comunidad Económica Europea. Es decir, no hay más pesetas, no hay más lira, no hay más dragmas. O sea, todas las monedas esas desaparecieron todos. Hay un Banco Central Europeo. Europeo. Pero, tío, no tenés la política monetaria entre países. Además, la moneda es un invento del sector privado. La moneda, digamos, le inventó el nombre nómado con el ganado. Después, por ejemplo, cuando se convirtió en sedentario, ¿cuál era la principal comida de todo? El pan. Entonces, usó como moneda que el trigo. Es decir, lo que se llama el bien de intercambio indirecto. La cantidad de dinero en la economía, esto es un tema técnico, pero creo que vale la pena y es un buen espacio para plantearlo. La cantidad de dinero está determinada por lo que quiere la gente, las transacciones que va a hacer la gente. Entonces, eso es una demanda real porque tiene que ver con la copa que quiero comprar, con los anteojos, con el teléfono, con lo que fuera, con la lapicera. Es decir, está ligado con eso. Quiere decir que la cantidad de dinero que hay dentro de la economía la determina la gente. Y eso tiene que ser igual a la oferta real de la economía, que no es ni más ni menos que la cantidad de dinero dividido en el nivel de precios. Acá ahora la cantidad de dinero la determina la maquinita. Bueno, ok, peor todavía. Pero lo que hay que entender es que eso es un pasivo para el Banco Central, para el Estado. Fíjate esto, porque esto es muy importante. Porque si a vos se te derrumba la demanda de dinero, suponete que se produce una huida del dinero y nadie quiere tener dinero, quiere decir que la oferta real se tiene que hacer cero. El problema es que en la Argentina no es que nadie quiere tener dinero. Pesos. Bueno, eso es perfecto. Dólares y ladrillos. Exacto. Entonces, fíjate esto. Bueno, esto es muy importante lo que estás diciendo. Eduardo, esto es fundamental para lo que yo digo. Si no existe la demanda genuina de pesos, eso quiere decir que en condiciones normales debería ser cero. Si no fuera por el curso forzoso, es cero, de hecho. Entonces, ¿qué quiere decir? No sé. Si el peso valiera fuerte, la gente querría tener pesos. Está bien, después podemos discutir, digamos... Problemas con los gobiernos. Bien, estoy de acuerdo. Porque el peso es la moneda que emite el político argentino. Por eso. No puede valer ni excrementos. Porque esas basuras no sirven ni para abono. Digo, estoy de acuerdo. Pero fíjate esto. Si yo no rescato ese pasivo que es la base monetaria, las LELIC, la única forma que hago eso, porque si la gente no quiere tener pesos, es haciendo el nivel de precio infinito. Es decir, estás contenado a tener alta inflación. Y en el primer sacudón te va a hacer una HIPER. Entonces, lo primero que usted haría, si es presidente, es terminar con las LELIC. Con las LELIC y con la base monetaria. O sea, yo quiero terminar con el Banco Central. Y hay que rescatar justamente las LELIC y la base monetaria. Cuando vos haces desaparecer la cantidad de dinero, no va a haber una HIPER. Se te quedó estabilizado el nivel de precios. O sea, nada más que lo vas a expresar en la moneda que decidiste dolarizar. Expresar, que puede ser a la luz de la experiencia de los argentinos el dólar. Hoy en SISIP, me contaba hoy Pablo Rossi, que estuvo en una mesa, y la gran pregunta en la mesa era, ¿quién lo financia a usted? Bueno, yo esto lo he explicado varias veces. Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos tres tipos de llegadas a los lugares donde vamos. Tenemos los recitales, ya he visto algunos de los recitales. Recitales son los actos. Son actos, sí, pero ¿qué implica? Un escenario importante, luces importantes, sonido importante y seguridad importante. Ok, ok. Hay uno que es modesto, que es con un trailer, y hay otro que son las caminatas. Ok. Hay lugares que a nosotros nos interesa ir más que otro, digamos, por una cuestión estratégica. No porque haya una valoración distinta, sino porque somos poco, tenemos que repartir los esfuerzos. Entonces, suponete lo siguiente, vos querés llevarme, no sé, al lugar X que a nosotros nos parece muy importante estratégicamente. Entonces, nosotros vamos. Ahora, vos, ¿qué querés hacer? Un acto recital, te tenés que hacer cargo de la seguridad, te tenés que hacer cargo de las luces, del escenario, del sonido. O sea, financia el que quiere armar el acto. Bueno, claro, fíjate esto, mientras que la política tradicional, por culpa de Kirchner, porque esto es culpa de Kirchner, el maquiavélico que desarrolló esto fue Kirchner, a partir de que perdió con Denar Baez, ¿sí? Entonces, para que la única forma que el voto te pudiera fue ni hacer por la política, con lo cual solamente tienen ventaja los que están en office usando el recurso de los pagadores de impuestos, lo cual es una locura. Se financian con el pago de los impuestos de la gente, digo, la gente, digo, no sé, paga impuestos para otra cosa, no para financiarle la campaña a esta gente. En cambio acá, ¿quién financia? Los particulares. Claro, el que quiere, es decir, vos querés participar, entonces me quieren llevar. Entonces vos te pones de acuerdo, no sé, digo, con Guada, digamos, con el doctor, ¿sí? Digamos, con Fernando, y bueno, y hacemos una vaquita, y yo me ocupo de esto, yo me ocupo de esto, y así se construye. O sea, no hay aportes de empresarios, o sea, Urnequian, por ejemplo. No, esa era otra de las preguntas. A ver, yo, perdón, porque me llevas a un punto a decir quién es el que propulsa esa mentira. Esa mentira la impulsan el señor Larreta y el señor Santilli. ¿Y a mí qué me importa? Está bien, está bien, pero es una mentira. Diga lo que tenga que decir acá, en libertad. No, está bien, pero lo que digo es, no, porque hay cosas de que la verdad que, ya expliqué tantas veces esta mentira, que, digo, entonces, hay un tema. Yo trabajé 15 años en esa empresa. Lo sé, lo sé. Además, yo te voy a contar algo, Eduardo. Lo sé. Yo cuando... Lo conozco personalmente el tema. Bueno, por eso. O sea, yo digo, a ver, yo voy a, cuando paso por colaboración, porque a veces voy a un canal que queda cerca. Sí, sí, América, sí. Entonces, cuando estoy ahí, yo paso y saludo a la gente que trabaja ahí. Yo puedo estar adentro de corporación tres horas. O sea... ¿Usted tenía una oficina cercana a Urnequian? ¿En el mismo piso? Yo, digamos, tenía, cuando Eduardo estaba en el segundo, yo estaba en el primero. O sea, después tenía, en un momento, tenía una que daba directo a la mano derecha de Eduardo. Por eso, sí. Pero por eso. Yo trabajé 15 años. Tengo un montón de amigos. Tengo... A ver. Me queda claro. No, nada. Por eso. Me traslado preguntas que hoy se hacían en SISIP. Solamente eso. No, yo cuento nada más. O sea, ya sé que lo sabes, Eduardo. No, fue retórico. La vez pasada, el año pasado, usted vino acá, en el mismo lugar, y yo le pregunté por su hermana. Sí. Si su hermana era la jefa. El jefe. El jefe. El jefe. ¿Es jefe suyo? Yo le... ¿O usted es jefe de su hermana? A ver, mi hermana es... Usted me dijo ese día también que iba a ser la primera dama. Vamos por partes. De hecho, mi hermana es, en el organigrama de la campaña, es el jefe. O sea, todos los aspectos... Ella es la armadora de la campaña. Es decir, entonces hay una parte que se dedica a comunicación, hay una parte que se dedica a armados de equipos. Hay un montón de ítems. Ella es la cabeza del organigrama. Eso es organizacionalmente. Una de las cosas que yo también señalé recurrentemente, mi hermana es un ser de una pureza espiritual y de un nivel superlativo de valores morales. Si alguien cree que yo soy inflexible, no la conoce. No, yo sé lo que es hermana. O sea, entonces, de hecho, yo he contado anécdotas de... Porque acá hay algo muy importante y uno tiene que tener conciencia de esto. Ella es su dique de contención. Sí, digamos, o sea, yo mi cuestión espiritual, digamos, me da contención mi hermana y mi rabino. O sea, eso, digo, sea... Digo, a pesar de que yo sea católico de religión. Pero tiene un asesor rabino muy importante, muy, pero muy importante. Es brillante, es una mente superlativa. Sé de quién se trata. Sí, sí, es una mente superlativa. O sea, entonces, que de hecho hoy no puedo comunicarme con él porque hoy se está festejando el pase... Exactamente, el pese. Digamos, por el Mar Rojo, la apertura del Mar Rojo. Entonces, que es un día muy importante para los que defendemos la Día de la Libertad. Fue el... El Día de la Libertad. El Día de la Libertad, casi podríamos decir. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que sucede? La vida muchas veces te hace trampa. Hay caminos que te parecen fácil y vos te inventás una narrativa para ir por ese camino. A mí me ha pasado, o sea, como yo conozco esa trampa, cuando aparece la trampa y decís... Esto... Yo te digo, fui y un día me puse a hablar con ella. Se me puso así de frente. Me puso cara de muy pocos amigos, muy pocos amigos. Me dijo, si vos me venís y me traés esto es porque vos ya sabés la respuesta. A mí no me vengas a romper las pelotas de querer que te valide algo que ya sabés que está mal. ¿Listo? Es decir, son los límites morales más estrictos. Y eso que dio, viste, que todo el mundo me cuestiona que... O sea, yo esto es lo que hicimos. ¿Qué le cuestionan? Me cuestionan que sea inflexible en el plano moral. ¿Cómo? Digo, no entiendo ese cuestionamiento. Para mí robar está mal. ¿Me comprendés? O sea, matar está mal. Es decir, mentir está mal. Hay un montón de cosas que está mal. Pero, perdón, voy a tocar un tema que usted lo tocó en su momento. ¿Vender órganos también está mal? ¿Vender un hijo también está mal? Yo fui muy enfático con el que vender hijos no. Ah, ok. Después eso, después me lo anexaron. Bueno, 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 bueno. Aclárelo entonces. Bueno, de hecho, yo me acuerdo... Vender órganos también está mal. A ver, esa es otra discusión. O sea, la pregunta es, ¿vos estás a favor de que se muera gente esperando un trasplante cuando en realidad en Argentina hay, por la ley Faustina, hay 350.000 potenciales donantes? Digo, que alguien me explique por qué está mal que se muera esa gente. O sea, que alguien me explique por qué. Porque está claro que entonces entre lo que... Ni siquiera necesitas venderlos. Los tenés y no los podés y no los estás usando. Entonces lo que yo lancé es un cuestionamiento del sistema. Y dije, hay que buscar un mecanismo para que no esté sufriendo esa gente. ¿Sabe? ¿Usted es consciente que está... Yo lo decía el otro día. ¿Usted está a cinco minutos de ser presidente? A ver, de ser presidente no. Por ahí de ser presidente está a 15 minutos. Pero a cinco minutos de colarse en la segunda vuelta, como dijo Mauricio Macri. Sí, nosotros somos conscientes de eso. Nosotros tenemos claro que hoy estamos en un empate técnico con el quisenismo. Tenemos claro que si vamos por las encuestas presenciales, parece que hay una luz de ventaja en nuestro favor. En términos dinámicos, el quisenismo va para abajo y nosotros seguiremos trabajando para seguir subiendo. Por lo tanto, las chances de entrar a una segunda vuelta están. Ahora, en la última elección, que no hace mucho, hace un año y pico, junto con el cambio sacó 42.5%. ¿Ustedes creen que van a poder comer de ahí, quitarle ese voto? Yo lo miro en términos de una presidencial. Ok. Y lo que yo creo es que en una presidencial, tus votos no serían los del balotaje, conceptualmente. La realidad es que cuando fue la última elección presidencial en la que ganó Alberto Fernández, el resultado fue tan escandaloso que la gente se asustó y las pasos obraron como primaria y las primarias obraron como segunda vuelta. Entonces, para mí, junto con el cambio, no tiene 41. Tiene 31. Ok. Es cierto que el quisenismo ha hecho las cosas muy mal y han podido incrementar su caudal de votos. Ahora, el oficialismo tenía 48 y tiene menos de 25. Claro, usted lo compara con la presidencial, no con la última legislativa. Ok. No, me parece... Porque aparte, cuando uno mira el track record, ve lo que sacó Macri, por ejemplo. O sea... Ok. Y, digamos, que sacó 20 y pico y después le suman los radicales y la coalición cínica y te da otro número. Perdón, coalición cínica. Sí. Sí, es un espacio... Y los radichetongos, sí, son los nombres que les puse a él. Sí, es un espacio a la izquierda. Usted también puso... El otro día leía que usted dice que la cámpora en realidad es la camporonga. Sí. Que juntos por el cambio es juntos por el cargo. Y el frente de todos es el... Es el frente de chorros. Son nicknames. Pero con esos nicknames no le va tan mal. Bueno, el éxito es una cuestión circunstancial también, ¿no? A veces se dejan de manifiesto cómo yo veo las cosas. O sea, son apodos que tienen que ver con que en el frente de todos veo un conjunto de delincuentes. Cuando veo a los radicales veo a unos arrastrados que lo único que le importa son los cargos. Cuando veo a la gente de Carrió veo un conjunto de cínicos guiados por una mala persona. Muy mala persona. Cuando veo una ala del pro veo mucha tibieza y mucha afinidad más con el quiserismo que... La reta. Y sí, alguien que dice que la inflación se arregla controlando precios. Alguien que te dice que la inflación es culpa de los monopolios. Alguien que te dice qué sector va a elegir él para crecer o no. O sea, eso es muy dirigismo. Eso, digo, los liberales no lo podemos dirigir de ninguna manera. ¿Usted es más afín con Bullrich y con Macri? Absolutamente. ¿Sería usted capaz de hacer un acuerdo? Obvio. De hecho lo propuse, Eduardo. Una de las cosas que yo le... Pero el acuerdo, ¿cómo sería? ¿Millay-Bullrich? No, no. ¿O aceptaría usted Bullrich-Millay? A ver, yo una de las cosas que planteé es... Yo no puedo estar adentro de Juntos por el Cambio. Porque para mí es una construcción... Entonces es imposible porque... Claro, bueno, por eso. ¿Por qué? Para mí es una construcción... El PRO y Juntos por el Cambio no se van a romper. Bueno, por eso. Para mí es una construcción inviable. Porque hay un grupo que quiere ir para un lado y un grupo que quiere ir para otro. Es más, yo creo que... Mauricio Macri quiso hacer las cosas bien, pero los que lo acompañaban querían otra cosa. Supóngase que usted... No, no, pero esto es importante, Eduardo, por favor. Por eso yo dije que si ese ala decidiera ir por fuera juntos por el Cambio, estaba dispuesto a que hagamos un nuevo espacio. Ir a unas internas. Y que si la gente los elegía a ellos, yo acompañaba. A mí no me desvela el poder. Yo quiero transformar la Argentina. Es decir, esto es lo mismo cuando me preguntan, ¿usted a quién preferiría la segunda vuelta? Entonces te dicen, no, tendrías que ir con la reta. No, mi mundo ideal hubiera sido que fuera con Macri. ¿Por qué? Porque significa que el argentino hizo un clic hacia el lugar correcto. Y eso es... Y vos lo sabés muy bien, eso va en contra de, si vos querés, mis intereses electorales. Pero es tan bueno para la Argentina... Supóngase que no llega a la segunda vuelta. Usted queda tercero en la General en octubre. ¿A quién apoyaría? Supongamos que el candidato es la reta. Después le voy a hacer la misma pregunta, suponiendo que el candidato que juega es Bullrich, ¿no? Contra alguien del frente de todos. Vos sabés la respuesta. Yo soy liberal. No, no la sé. Bueno, a ver, yo soy liberal. Por lo tanto, que la gente haga lo que quiera. Es decir, que decida lo que quiera. Ah, ok. Es decir, yo no soy el dueño de los votos. O sea, así como yo critico a Juntos por el Cambio, cuando dice, no, roba votos. Yo lo critico. ¿Cómo? Ahora digo, ¿qué? Cuando me votaron a la vida, decían, no, son míos. No, no son míos. La gente elija lo que se le da la gana. Lo que sí te puedo convalidar es que cada proyecto que entre a la Cámara, si a nosotros no nos toca estar en el Ejecutivo, todo proyecto que sea de perfil liberal, nosotros lo vamos a apoyar. Y todo proyecto que sea de perfil colectivista lo vamos a rechazar. Eso quedó claro. ¿Quién va a ser su vice? ¿Lo definió, ya? Sí, está definido, de hecho. ¿Hombre o mujer? Es mujer. ¿Política o no? No importa. ¿Cómo que no importa? Ya te di, ya te di bastante información. Digo, lo voy a anunciar el 24 del 6. 24 del 6. Claro, que cuando se cierran las listas. ¿Esa mujer ya lo sabe? Ella ya lo sabe. ¿Ya se lo dijo? ¿Sí? Sí, obvio. Digo, no le puede dar una responsabilidad así a alguien y... Ey, dale. ¿Y está preparada para ese cargo, para ser vicepresidente o no? Es una persona con una formación superlativa. ¿Abogada? ¿Pero es profesional? Es profesional. Ok. Guada, querías preguntar algo, ¿no? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Quizás el desafío que se te presenta de ahora en más es seguir con tu discurso anticasta mientras tenés que estar negociando con gente que quizás pertenece a esa casta política que tanto rechaza lo que te está ocurriendo en las provincias. A veces los candidatos que se están presentando por cada provincia pertenecen a la casta política. Por ejemplo, Bussi en Tucumán. Bueno, Bussi también estuvo en Juntos por el Cambio. Sí. O sea, no había tanto lío con eso, ¿no? A ver, la definición, porque aparte es la definición de casta, yo la dije, es decir, gente que conscientemente toma decisiones que va en contra de la gente. Ese es el punto. Y eso, eso vale para un gran espectro de gente que sabe que toma decisiones que está arruinando a la gente, pero no les importa porque les interesa más los cargos, la guita, o lo que fuera. Entonces, digo, yo lo que estoy haciendo es armar un armado nacional, tal como me comprometí el día de la elección y dije, yo me comprometí que para la elección del 23, del 2023, iba a tener los argentinos de bien una boleta liberal para votar una opción liberal pura. Pura, digo, sujeto a las restricciones del lugar donde estoy, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es ir contra el estatus quo. Es decir, que son aquellos que son los responsables de haber arruinado la vida de los argentinos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Willy. Javier, recién cuando hacías referencia a quién puede ser tu compañera de fórmula, y con las descripciones que hiciste, me hiciste pensar y me hiciste recordar que hay una persona que encaja en esas descripciones que acabas de hacer, y que es Diana Mondino. ¿Puede ser ella? La voy a anunciar el 24 de 6. ¿Como candidata a vicepresidente? Sí, como candidata a vice. ¿O quizás es ministra de Economía? No, el ministro de Economía es hombre. ¿Y provincia...? Mujer es la ministra de Capital Humano. ¿Y quién es tu candidato en la provincia de Buenos Aires? 24 de 6. ¿En la provincia de Buenos Aires también? ¿Pero hay candidato ya? Sí. ¿Es mujer o es hombre? Javier, a Diana Mondino, ¿la tenés en tu lista de buena fe? ¿En algún cargo? Tengo una excelente relación con Diana Mondino. O sea, que podría ser lo que yo dije recién al inicio, la número 2. No voy a entrar en el trapo este de candidaturas. O sea, estoy para discutir inflación, crecimiento, empleo, digamos, cosas de verdad. A ver, a ver. Uno pretende siempre de un candidato a presidente saber quiénes lo van a acompañar, ¿no? En algún momento se va a terminar el ministerio y listo. Pero digo, es importante saber, ¿usted tiene gabinete ya? Sí. Porque digo, esto no es... De hecho, yo tengo un gabinete funcionando en la sombra. ¿Ah, sí? Claro. Y de hecho... ¿Y cuántos ministerios hay? Ocho. Ocho. ¿Cuáles son? Economía. Economía. Infraestructura. Muy bien. Relaciones exteriores. Muy bien. Capital humano. ¿Qué es capital humano? ¿Puedo terminar los ministerios? Sí, sí, sí. Porque esto es muy importante. Seguridad. Muy bien. Justicia. Defensa. Y el ministerio del interior, que lo voy a definir en el último momento, por cómo quede planteado el tablero político. Pero falta algo, para mí, importantísimo. ¿Educación? Capital humano. Ah, entra en capital humano. Capital humano tiene cuatro grandes rubros. Uno tiene que ver con la niñez. Porque si los chicos no morfan, la cabeza no se desarrolla. De cero a tres años es fundamental la comida. Por eso. Niñez. Salud. Educación. A salud va en capital humano. Exactamente. Y esos tres quedan interrelacionados con trabajo. ¿Para qué? Yo lo llamo, digamos, esto es lo que yo lo llamo las reformas silenciosas. Porque, por ejemplo, si alguien viene y te dice, voy a eliminar los planes de un día para el otro, no podés. De hecho, los beneficiarios de los planes te diría que son las víctimas de los políticos chorros. Que quieren tener esclavos y hacen de eso un sistema vil. Totalmente de acuerdo. Entonces, que es casi, te diría, que una suerte de neoesclavitud. Totalmente. Entonces, vos necesitas, primero, capital humano de primera generación. O sea, que coman, que los chicos se desarrollen. Le tenés que dar salud. Tú, el colegio no tiene que ser un aguantadero para que coman. El colegio tiene que ir a educarse. Ahora vos, fíjate, hoy Argentina tiene el 60% de los chicos en pobreza educativa. Es decir, no leen ni escriben el 60%. Es una tragedia. Digo, en términos matemáticos nos va peor todavía. Entonces, pero ese ministerio, digo, es un ministerio muy importante. Porque una de las cosas que nosotros queremos es hacer reformas muy abruptas. Y a veces la velocidad te acompaña y a veces no. Cuando la velocidad te acompaña no hay ningún problema. Cuando la velocidad no te acompaña, tenés que dar contención. Por eso ese ministerio tiene un rol muy importante. Y es una mujer brillante la que está a cargo. Las empresas del Estado, ¿las privatiza a todas? Mi objetivo es, una empresa estatal es un oxímoron. Tiene que ver con emprender. Digo, el Estado no emprende nada. Es decir, para mí no deberían existir empresas del Estado. De hecho, hoy cuando salí de la rural, la gente de la televisión pública y TELAM se pusieron muy mal. Porque dije que había que cerrar los medios públicos. Cerrarlos directamente. Cerrarlos. Exacto. Digo, ¿por qué? TELAM, Radio Nacional, la televisión pública. Sí, obvio. Digo, pero de hecho se financian compulsivamente. O sea, puta de pistola, ¿no? Porque se financian con los impuestos. ¿Y por qué se financian con los impuestos? Porque son deficitarios. Y son deficitarios porque del otro lado no hay rating. ¿Verdad? O sea, uno te acompaña al rating y está complicado. Me echan. Ah, bueno, ¿viste? Digo, la lógica del mercado se llama eso. Entonces. Bueno, a ver. Hoy por hoy, por ejemplo, el Banco Central compra caro y vende barato el dólar. Me encanta. ¿Qué harías con alguien? Si tu gerente... Lo he hecho. Ah, bueno. ¿Ves? O se lo querés cerrar como yo. No, no, cerrar no. No sé si... No me digas de manejarlo bien porque ahí te correría con el libro de 1988 de Hayek que se llama La fatal arrogancia. No, quizás un Banco Central independiente como tendría que ser, solamente ocupado de defender la moneda y la inflación, me parece... No sé, Willy. ¿Puedo contestar sobre eso? Yo coincido con vos. Yo soy abogado, no soy economista. A ver, yo digamos, o sea, yo voy a dar esta discusión. Durante la convertibilidad, vos tenías un Banco Central independiente, tenías una regla monetaria dura, o sea, solamente emitías contra demanda dinero, porque cuando vos alguien te vendía un dólar... Exactamente. Para que vos emites un peso... Estaba respaldado por un dólar. O sea, la oferta estaba mapeada con la demanda todo el tiempo. Por lo tanto, por eso tan rápidamente bajó la inflación, en 20 meses bajó. No solo eso, sino que la regla además fue muy exitosa, era popular porque ganaba elecciones, y te voy a decir algo que vos como abogado lo vas a entender todavía muchísimo mejor que un economista. Todo el sistema contractual de Argentina estaba construido y edificado sobre la regla, con lo cual romper la regla era un desastre. Casi que parecía que no podías romperla. Cuando los políticos no cedieron en su moradicidad fiscal y no se pudieron financiar más con deuda, ¿qué hicieron? Se llevaron puesto el Banco Central, y la verdad que ese Banco Central era independiente, las tenía todas y fracasó. La realidad es que cuando vos mirás la historia argentina, la verdad que te dicen que esta vez va a ser diferente, y que fue diferente, 10% en el primer periodo del régimen K, 20% después, 30% en el tercer periodo del régimen K, 40% con Macri, hoy la inflación viajando arriba del 100%. Es decir, la evidencia empírica está de mi lado. Y la pregunta es, no, no, esto es interesante, porque la respuesta está en algo que vos dijiste en la primera parte de la nota. La gente no quiere pesos, quiere dólares. Entonces, si vos no tenés demanda, estás condenado a tener precios que tienden infinito. Entonces usted va a dolarizar. Yo lo que propongo es un sistema de competencia de monedas. Bimonetaria. No, no. Ahora te explico cuál es el problema del sistema bimonetario. Es muy bueno que me lo preguntes. Eso es lo de Perú. Por eso, eso me encanta que me lo hayas preguntado. Voy al tema de, lo que sucede es que, como el argentino ya eligió su moneda, que es el dólar, lo más probable es que cuando tenga que liquidar el Banco Central, lo haga en dólares. Y vos podés hacer transacciones en dólares, pero si mañana querés hacerla en euros, lo haces en euros, o sea, querés hacer en franco suizo, lo haces en franco suizo, en oro, lo que se tenga la gana, a mí me da lo mismo. Si lo querés hacer en petróleo. Es más, vos podés crear tu propia moneda. Por ejemplo, si vos tuvieras contratos entre petroleros, seguramente lo habrían en WTI, porque es la moneda de ellos. Y esto es muy interesante lo que vos dijiste de la competencia de monedas a la peruana, teniendo una moneda nacional y teniendo otra, llámese el dólar, ponele. ¿Cuál es el problema? El problema es que los argentinos no demandan pesos. Esa no demanda de pesos, cuando vos abras esa situación, te va a generar un switch de portafolio, o sea, se te van a ir a los dólares. Vos vas a generar una hiperinflación en pesos. La hiperinflación en pesos, además va a haber un grupo que va a seguir ganando en dólares, porque son los que están misculados al sector transable, y hay otros que son la gran mayoría de los argentinos en pesos. ¿Sabés cómo va a terminar eso? Con un desastre social. Es más, lo que está haciendo este gobierno también termina en un desastre social. Esperé, usted sabe que con algunas de las cosas que usted acaba de plantear, si usted es presidente, también va a terminar con un caos social. ¿Cuáles? ¿Y si cierra los medios públicos? La pregunta es... Por ejemplo, no digo, o privatiza... No, pero la pregunta es entonces que nos vamos a dejar extorsionar... O termina con los planes sociales... Yo no dije que iba a terminar con los planes sociales, yo dije que esa era la reforma silenciosa. Eso es parte de la reforma de segunda generación, donde la gente deja los programas... O sea, usted va a terminar con los gerentes de la pobreza. Absolutamente, eso sí. Con los beliboni de la vida, con los grabois... Sí, y si se ponen a cortar... La calle, además, los meto presos. Se acabó la joda acá, ¿eh? Se acabó la joda. Es decir, acá el que la hace la paga. Un grabois va preso. Sí, y el otro que mencionaste... Beliboni. Ese también. Porque el derecho es a transitar. Vos te podés expresar todo, pero no tenés por qué joderle la vida al otro. Perdón por el término. ¿La vicepresidenta empieza con B corta? De vuelta... El 24 del 6 lo vas a ver. Detalle, nada más. El 24 del 6 lo vas a ver. ¿Empieza con B corta o no? El 24 del 6 lo vas a saber. Ok. Gracias. Gracias, Eduardo. No, por favor. Gracias. Simons, tiene un regalo para vos.